El Club de Iguanitas tiene su equipo de fútbol femenino cuyas prácticas las adelanta los días lunes en el gramado sintético de la cancha Cotraeco bajo la dirección del profesor Daniel Infante que muestra su complacencia al estar al frente de este club deportivo. Sí, es el equipo femenino del año 2017, nos estamos preparando a los campeonatos municipales y tenemos aquí chicas de la categoría juvenil, prejuvenil y una de infantil. Bueno, ni verdad, pero ahora hay una de iniciación, otras que ya están para el campeonato igualmente buscando un proceso para uno, dos o tres años, cuántas chicas pueden llegar a Alianza o a otro equipo. Exigentes son las prácticas que las damas adelantan con miras a destacarse en el difícil mundo del fútbol. El proceso es venir los lunes, venir a Cotraeco los días lunes, jueves y los días miércoles en la cancha de la libertad. En Cotraeco tenemos de 7 a 8 y media de la noche un escenario exclusivamente para niñas, para los chicos e invitando a todas las niñas de los colegios, la mayoría son de colegios oficiales de Barrancarmeja y privados. Ellas entregan lo mejor de sí en cada uno de los retos que les traza el profesor infante. Pues invito a todas las niñas que les gusta jugar fútbol, que vengan acá a la Cotraeco, pues porque acá todos somos compañeristas, me la paso muy bien acá. Con la seguridad de estar a la altura de las exigencias del balompié, las damas y el profesor seguirán con la rutina de sus prácticas, esperando que más barranqueñas se sumen a este reconocido club deportivo.